Orión Chamba Orión Chamba Hola que tal amigos de Canal 3 Multivisión estamos en nuestro segmento de arte el día de hoy pues vamos a trabajar quizás uno de los movimientos artísticos que comúnmente se conoce como el tachismo ese es un movimiento que nace en Francia más o menos como en la Segunda Guerra Mundial y es producto de un movimiento que viene a transformar la parte quizás metódica o la parte conservadora de las expresiones que se venían dando antes de la Segunda Guerra Mundial entonces es común nosotros estamos tratando de aplicarlo un poquito a todo lo que es la parte pedagógica ya que con ello pues nosotros podemos alimentar o retroalimentar a nuestros alumnos para que ellos puedan con algo sencillo poder hacer una obra de arte en este caso pues recortamos lo que es un corazón en otro tipo de papel y posiblemente pues lo vamos a adherir a pegarlo a la hoja donde vamos a hacer nuestra obra de tachismo y de ahí pues vamos a utilizar lo que son marcadores estos marcadores comúnmente pues son los marcadores de colores que nosotros lo podemos encontrar en estuches de 12 y hasta de 24 colores ya una vez pegado a nuestro corazón venimos y comenzamos a hacer tacha como es decir una mancha comenzamos a utilizar nuestros marcadores en diferentes direcciones para que nos pueda ir dejando al final el por ejemplo decir la silueta del corazón sobre esa silueta pues ya vamos a poder colocar algún título algún tema que nosotros queramos en este caso pues nosotros lo hicimos alusivo ya al día del cariño que es este 14 de febrero en la cual pues podemos utilizar este nuestro trabajo como una tarjeta de presentación para dar a alguna persona muy especial que nosotros tenemos entonces así posteriormente pues ya quitamos el corazón y aquí miramos que hay un espacio en blanco en donde nosotros vamos a colocar el tema nosotros le colocamos feliz día del cariño ustedes pues pueden escribir el nombre de la persona que ustedes deseen a la que se les puede dar una tarjeta y ahí pues ustedes por ejemplo ya elaboraron su propia obra de arte o su propia tarjeta ustedes mismos que es algo muy simbólico cuando uno elabora algo con sus propias manos a poder comprar algo ya hecho entonces creo que tiene un poquito más de valor y eso es lo que nosotros también incentivamos que todo lo que se haga en casa todo lo que nosotros hacemos pues le damos un poquito de valor a todo eso siempre recordándoles que nosotros como colectivo de arte tasisteco estamos trabajando siempre en el municipio de Tazisco ya posiblemente para estos días estos meses pues ya viene una actividad la cual vamos a dar a conocer muy pronto para que todo aquel que desee participar en nuestras actividades pues pueda tener esa esa participación pueda tener ese espacio para que ellos puedan exponer lo que tienen lo que trabajan lo que hacen ya que en esta zona pues gracias a Dios hay muchas personas artesanas hay muchas personas artistas que realmente necesitan dar a conocer su trabajo y ese es ese es el objetivo que nosotros también tenemos el colectivo de arte gracias a Canal 3 Multivisión por tratar de de fomentar de difundir el arte y la cultura en nuestros pueblos y es de admirar que es el medio que se ha estado preocupando por ese trabajo que normalmente para mí es un gran privilegio pues contar con el apoyo de ellos así que para mí es un gran gusto les saludo el profesor Tadó de la Rosa Pérez siempre esperándonos en sus segmentos de arte cada semana estamos trabajando gracias a Dios gracias al apoyo de mi amigo Oscar Esquite les deseo una muy buena noche